El casco 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 No sé si se hubiera planificado mejor esta ciudad A lo mejor esta sería una gran pista de mountain bike ok Paseo de bicicleta Uy uy no La niña que meterme Pero Lo voy a hacer Para grabar m Mostrar Estas Estas tomas Ese es el Sam's Club El estacionamiento El cerro que se han estado comiendo Tantos años Y ahorita le están dando a la torre Acapulco es un paraíso El mundo es un paraíso Pero Sin duda El ser humano es el virus Del mundo Nos empeñamos En echarlo a pérdida No sabemos vivir Continuamos Vamos de regreso No chillaban los frenos Vaya china Luego parece ser de bajada Pues no Vaya Aquí no le puedo soltar los frenos Porque no sabemos si va a venir un carro Pero esto no deja de ser súper interesante El cambio Ahorita lo arreglamos Aguanta Vamos a ver si hay unos Los camis Uno Vamos con el otro Dos Aún está pesado Aquí ya se puso Un poco más fuerte Pero Le bajamos de todas maneras Y ahí cae el más arriba Está bueno este circuito Y aquí viene una baza Salud Ya perdido Con mala calidad del soporte Pues Es un soporte hechizo Su madre ahora si se Se despegó Sigue grabando Uy sigue grabando Si Vamos a apagarlo Vamos a apagarlo Y aquí viene una baza Y aquí viene una baza La baza